Esta es la camioneta más asequible de Toyota y estoy seguro que van a lograr vender tantas como puedan traer a México. Se trata de la nueva Toyota Rise, una camioneta que está pensada para jóvenes o parejas jóvenes que quieren un producto con fuertes sabores UV, con rines de aluminio de 17 pulgadas y un motor 3 cilindros turbo 1.0 litros de 97 caballos de potencia. No es tan grande como parece, de hecho es más pequeña por ejemplo que un Nissan Kicks, pero cumple muy bien en espacio interior y en equipamiento. Tiene iluminación LED para las luces frontales y también para las traseras, además de tener una cajuela con una capacidad de 369 litros, que es más que suficiente para lo que requieran llevar los pasajeros. Un interior sencillo de plásticos duros, pero con cuadro de instrumentos digital, cámara de reversa, pantalla con Android Auto, Apple CarPlay, climatizador y algunos detalles de espacio que de hecho es una de sus fortalezas tanto adelante como en la parte trasera con puerto de carga USB, así como tres cabeceras traseras y tres cinturones de seguridad. Los precios arrancan en $333,000 pesos.